Pasemos ahora, sí, corrijo, al punto cuatro de nuestra agenda, que es el mensaje que también tiene el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el corte de las relaciones comerciales con el Perú. Pasemos, por favor, ese baita ahora. Pues yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. A Petro, a Gustavo Petro, presidente de Colombia, no, porque también a él lo declararon no grato, pero no le han hecho juicio o sí. También, sí. Entonces, pues se la entrego a los chilenos. ¿La existen en la ciudad? Sí, 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 sí. Pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. ¿Tiene que seguir la agencia si hay un país que les pone? Pues mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. No, sencillamente, este, se queda en pausa, se queda en pausa. Se queda en pausa. La verdad que es bien ignorante el presidente mexicano, no puede parar las relaciones comerciales, que va a impedir dar una ley por la cual no se pueda exportar, importar bienes del Perú, de México a Perú, y Perú a México, no tienen ningún fundamento. Hay una cámara, un gremio empresarial mexicano, que le ha contestado claramente a este prepotente, pero que habla además con mucha, mucha ignorancia, y que lanza ese tipo de bravatas sin ningún fundamento. Él no puede parar las relaciones comerciales. Estas siguen al margen de patanes que ejercen presidencias como el señor Andrés López, Andrés Manuel López Obrador. Y lo que ocurre es que esto tiene también correlatos con un discurso de la izquierda latinoamericana que lamentablemente uno debería aspirar de una izquierda bien puesta, con fundamentos, con principios, con ideas modernas que apoyen y que ayuden y promuevan la reducción de pobreza y la erradicación de la desigualdad. No tenemos eso en el Perú.